Todos los indicios eran que los alegatos rurales iban a ser a mediados de año. En consecuencia, ha sido una sorpresa de que esto se ha adelantado para marzo. Y, en consecuencia, no obstante, yo quiero señalar que nuestro equipo, dirigido por Claudio Grossman, está absolutamente preparado para aquello. Yo he tenido numerosas reuniones con él y ciertamente que Chile está preparado. Sin embargo, esto va a ser ocho días después de que ya va Chile a tener un nuevo presidente en ejercicio. Todos sabemos que la política exterior constitucionalmente la dirige el presidente de la República. Y, en consecuencia, a mi juicio, dado que los alegatos van a ser cuando ya Chile va a tener un nuevo presidente, que este presidente, es decir, Sebastián Piñera, no solo tenga conocimiento de lo que se va a plantear en esos alegatos, sino que también él tenga una injerencia directa. Porque pueden haber matices diferentes, énfasis diferentes en lo que van a ser, ¿no es cierto?, los alegatos mismos. Y, por lo tanto, a mi juicio, le corresponde al presidente electo Piñera, el tomar una dirección en lo que significan esos alegatos. La responsabilidad, a partir de marzo, pasa a ser de él. Y, en consecuencia, no basta. Y es insuficiente, a mi juicio, de que solo la Cancillería le dé un briefing al presidente electo. No solo tiene que haber una coordinación, pero, además, la decisión final de cuál va a ser la estrategia de Chile, los alegatos, quiénes van a alegar, además de nuestro agente Claudio Rosman, es una decisión que, a mi juicio, la tiene que tomar Sebastián Piñera.